Ades, andate guía, voy ahora a estaré solo, colgando la iconía, volando en el suelo. No en pies ni manquieri, porque llegues ni me, porque fin ayeri, que debo fosse un rey. Perdere el amor, lo que se pasará, cortando el cabello y un poco de argento y color. Y empatiré, tocar tu cuerpo, perderé una donna, veré la voglia de morir. Perdere, lasciami gritarle, liberar un cielo, prenderé sassate tutti i sogni, ancora en volo. Li farò cadere ad uno ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. No, 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 no. que será, cuando el sombrero gris hay una ruga que no hay, porque el regional es un ser indiferente, sino a que te acortes y que no se hay servida y miente. Borriste un lar, sofocaré el cielo, sbateré la testa miles de veces contra el muro, respirar fuerte su ojo y decirle que todo el culo del destino, si no te acercas. Perderé el amor, maldita sera, con las gocci de una vida imaginaria, pensé que mañana un día no, pero no me lo esperaba, no me lo esperaba, perdéé el amor. ¡Bravísima, Ramuele! ¡Bravísima, Ramuele!